Andrea cree que dejar encendido el monitor para ir a comer... ¡No importa! ¿Cómo? ¿No importa? ¿Ignoras que cada vez que lo haces aumenta el consumo de energía? ¡No importa! Y claro, deja también encendidos la impresora, los parlantes, la sumadora y hasta el cargador conectado. ¡Vos almorzá tranquilo! Igual, si todos hiciéramos lo mismo, habría un gran desperdicio de energía y dinero. ¿Todavía pensás que no importa? La energía que se desperdicia, sí importa. Recordá, los equipos son para tu uso, pero la energía que se desperdicia es de todos. Si todos los funcionarios apagamos el monitor en los tiempos de comida, ahorraríamos aproximadamente 250 kWh por mes. Energía suficiente para abastecer a una familia con consumo promedio. Busca más información en intranet sobre... La energía que se desperdicia, sí importa.